Si me pagan Pa' pillar Fotos de la peña del compraventa Pues Pues yo pillo fotos De la peña del compraventa Y si el día anterior Me dicen que la peña del compraventa Son Están en una comunidad que se llama Lago Pues obviamente Voy a poner Que Que estoy buscando A la peña del lago Porque Porque si no es obviar información Si Esa a mi me da una rabia Adiós No sé quién es esa gente, tío Pero llevan ahí como media hora Es que me da mal rollo, ¿sabes? Porque llevan ahí media hora Y parece que me estén esperando ¿Sabes? Porque ahí no hay ninguna casa Ya lo miré yo en su momento Pero ese es el tema, tío Es una movida Es una movida Ya, yo en mi caso Ya conozco estos dos de Lenny y Maggi Y yo tengo que evitarlos Como mucho me dijo Elian, mejor evitarlos Sí Claro, tú en tu caso lo tienes más jodido todavía Bueno, no lo tienes jodido ¿Sabes por qué? Que solo los conocí antes de... Mucho antes Sí, y han cambiado de look O sea, por ejemplo El Glenn que tú conociste No se parece en nada Es que es el Glenn que yo conocí con Zedmel Que es peor Ah O sea, se ha cambiado el look A como lo teni... Algo similar Pero no llevaba siempre ese look Pero me acuerdo Pero igual Me da igual Porque como no me hablan Pues yo no... ¿Sabes? Sí, sí, sí De las primeras personas que pregunté tema Fue justamente a este hombre Fue muy incómodo Fue muy incómodo porque encima fue un No tengo tiempo Y se fue Y fue un... Tiempo tienes Pero gracias por no contestarme Porque fue... Yo creo que fue un momento incómodo para los dos Porque yo no sabía que era él Porque como ha cambiado de ropa Ha cambiado de todo Y... ¿Qué pasa? Sí Dime Un seco a ver si... Hacen un segundo Vale Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es que me encontré con el chavalito y voy a tener que pedirme una casa. Nada, ya está. Te voy a ir al cotillo. Ya te llevo, tío. Yo... Yo para ahora estoy conforme, ¿sabes? O sea, en general. Es como... No termino de estar cómodo del todo en ningún momento, ¿sabes? Pero nunca estoy incómodo del todo tampoco. Es como en el culmen de la indiferencia. Yo tengo pensado cambiar de chaleco pronto. Y claro, el problema del otro chaleco es que es una camiseta. Ah. Es el de placas. Que a mí me mola ese muchísimo, pero... El tocho que tengo yo... ¿Tú dices o...? No, el que pase fue tu insta, el de que pase de metal. Ah, vale. Es que en otro sitio lo habían hecho como un chaleco, porque lo puedes poner y quitar, ¿sabes? Hmm. Te va, ¿eh? Y he tratado de hacerlo yo mismo, ¿sabes? Pues que es un trabajo... O sea... Ahora, ¿sabes lo que he hecho en falta también, tío? Yo me nutría mucho con Robert de ello. ¿El qué? Los eventos. Ya no hay eventos, tío. Robert se va, eventos se va. O sea, ¿te acuerdas antes que llegaba un momento en el que te agobiabas? Porque no podías ir a todos los eventos, porque había veces que se solapaban. Sí. Ahora, no hay ni uno, tío. Yo cuando volví, me dio el recuerdo, ¿sabes? Porque justamente hubo un evento de boxeo, que es donde conocí a la gente con la que juega a ti. ¿Eh? Hmm. Y... Y dije, hostia, pues mira, no ha cambiado mucho. Fue el último evento que yo he visto. Iba a ver otro de motos, pero se canceló. Vaya. Claro, y es en plan, tío. Me acuerdo yo hace un año que es que literalmente me agobiaba de decir, tío, tengo que sacar información del The Lost que va a hacer esto de motos. De los verdes que va a hacer esto de pegarse de tiros con armas de fogueo. Los de la granja que van a hacer una fiesta en la discoteca, ¿sabes? Está como muy muerto, tío. No, al contrario, está muy vivo, pero... Muy muerto en las actividades, tío. Ah, las actividades, sí. Porque eso es lo peor, tío. Hay el doble, triple de gente que cuando nosotros estábamos. Sí, sí. Pues, joder, sí. Doble o triple, depende del día. Donde antes la media eran 20 usuarios y estaba todo lleno de eventos, ahora la media es de 60 usuarios y no hay un puto evento. ¿Sabes que hay veces que digo... Hay veces que me da el venazo y digo, tío, ¿te imaginas que de repente me hago una comunidad para hacer eventos? Solo eventos. Todos los sábados un evento. Todos. Pero no, la gente se ha tomado muy en serio que esto sea en los Estados Unidos, tío. Todo el día para ganar puto dinero. Que si la lotería, que si lo de los coches, que si lo de no sé qué. En plan, tío. Mola más modos de experiencia, tío. Yo que sé, pongo el ejemplo. Yo, un día que me lo pasé de putísima madre fue el día del boxeo. Que fue aquí al lado. Fue la peña. La peña del 1-1-2. ¿Sabes? Y fue de los días que mejor me lo pasé, tío. No te dije peor. Dije un meme con él y iban diciendo 1-1-2. Ah, qué buena serie. Son súper majos, en verdad. Sí, no, intenté hablar con ellos, pero estaban más que ocupados y todo eso. Siempre lo están. Siempre. Y se dirían, bueno, pues rompete la rodilla. Y yo, no. Que me la quilla rompe, hijo de puta. O sea, para que te hagas a la idea, suelen estar más ocupados que Robert en la época. Tal cual. Tal cual. No lo niego. Si no, lo afirmo fuertemente. Pero ese es el punto, tío. O sea, me falta la virilla que había antes. Sí. O sea, no te voy a engañar. El punto, el punto álgido del servidor fue cuando los rojos estaban vivos. Buah. O sea, ese fue como el pick. ¿Por qué? Porque, o sea, vamos a hablar claros. Los zombies no son ningún problema. Porque no lo son. Venga, la gente en los vivos. Pero, pero en la época de los rojos, tío. Tú salías de paleto y todo el rato tenías miedo de decir. Hostia, a lo mejor no vuelvo a paleto, ¿eh? ¿Sabes? Hostia, es que me acuerdo del asalto a la comisaría. ¿Asalto, cocijo yo? Ya, ya. Pero es que también ya mucha gente yendo hacia comisaría y no volvían. Pasaba algo, ¿sabes? Y no les vi a ir al asedrador porque estoy juglando yo por ahí. Claro, pues ahí estaba la cosa, tío. Que era en plan... Que, de hecho, yo me enteré por el tío que luego nos dio... Bueno, te dio la casa. Joder. Yo me enteré gracias a ese. Porque dijo, oye, creo que se está liando por tal. Y... Y fui por eso. Claro, oye. Y al final era... Era eso. Era todo el rato situaciones que dices... Hostia, puta. Se viene una gorda, ¿sabes? Y no es broma cuando te digo, tío, que... O sea, los directos de antes me lo pasaba mucho mejor. Por eso, porque siempre había algo. Yo entraba todos los días diciendo... Mira, voy a farmear dos horas y sé que se va a liar. Si yo entraba y quería ir a los Ammonation... Ya me estaban buscando. Claro. Podían salir del refugio. Claro, no me sigan en el momento. Esperan un ratito. También son un poco decentes. En ese aspecto. Me quedaba ahí todo preocupado. Porque van con vehículos con más gente que yo. Pero es que luego me descojonaba. Cuando iba por los callejones y ellos se chocaban con cualquier mierda. De hecho, ¿te acuerdas que te dije que chocaron, no? Sí. Pasan una maniobra y se comen entre ellos dos. De hecho, es que hay gente de volar. En plan... Y voló. Pero es eso, tío. Ese fue el pick. ¿El siguiente pick sabes cuál fue? ¿Cuál? Cuando Lago tuvo la movida con el de Lost. Oh. Ya. O sea, ese fue el siguiente pick. Que yo dije... Ahora se me va a venir un rol guapo. ¿Por qué? Porque sabía que la información... Iba a tener que sacarla yo. Y esa a mí me mola, tío. Porque... Siempre lo he dicho. Yo siempre he ido al borde de hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Siempre. Y nunca he dicho lo contrario. Porque... Al final mi tipo de rol... Es sacar información... Como puedas. Y muchas veces... ¿Cómo son las formas? Pues... Pues jugando al borde de las dos bandas. ¿Sabes? Sí. Yo qué sé. Yo... Yo en su momento... Eh... Vendí a Glenn. Incluso te vendí a ti. ¿Sabes? A cambio de información. ¿Por qué? Porque había... Gente que os tenía ganas. Y yo sabía que... Que ese día... No os iba a pasar nada. ¿Sabes? Con lo cual era como... Sí. Va a hacer esto, esto, esto... Y esto, y esto, y esto, y esto. Ahora dame la información. ¿Sabes? Ya por eso, tío. Porque al final... Mi... Mi personaje siempre ha sido así. Mi personaje es... Se ha buscado la vida. Se ha apuntado todo. Y ha ido al mejor post-tor. ¿Sabes? Y yo sé que hay gente que se ha llegado a enfadar por ello. ¿Sabes? Pero al final es... Es un puto rol, tío. Lo peor que puedes hacer es enfadarte por... Por una situación... Que es de un puto rol. Yo, por ejemplo, yo siempre le... A Godi, concretamente, siempre le he respetado porque cuando... Cuando me pasó lo del acoso del chaval este... No sé si te acordarás. Fue el primero que me vino a mí en privado a decir... Escúchame. Vamos a hacer... ¿Quieres hacer esto roleando? ¿O quieres que nos metamos por medio? Le dije, a ver, lo quiero hacer roleando... Pero también quiero que os metáis por dentro. Por medio, ¿sabes? En plan... Si se pasa de la raya... Eh... Darle... Darle... Matarile. Pero... Pero por ahora quiero rolearlo. ¿Sabes? Sí. Y yo siempre lo he respetado mucho porque... Porque estuvo ahí cuando... Realmente lo necesité, ¿sabes? O más de una noche también estuvo... Al igual que tú. Estuvieron ahí a muerte, ¿sabes? A mí creo que recibió menos... Yo tampoco... Eh... Te he perdido. ¿Cómo que me has perdido? ¿Que se... Es que no... Sí. Ahora, dime. Vale. Me refiero a que yo... No he recibido ayuda, ¿eh? Pues... Pues que tampoco no quise. Básicamente, o sea... A ver... Al final son situaciones distintas también. Yo... Yo estaba en una época que... Que yo decía que podía con todo... Pero no podía con una puta mierda. ¿Sabes? Porque yo siempre... Eh... He... Sobre todo en esa época... Iba con el ego por las putas nubes... En plan... Me como el mundo... Cuando el mundo me estaba comiendo a mí. Ya, tal cual. También la gente con la que me juntaba... Eh... No ayudaba. Porque la gente con la que me juntaba era como... Es que eres la polla. Es que puedes con todo. Es que no sé qué. Es que no sé cuál. Y en plan... Tío, no me digas eso. Porque me lo creo. Literalmente. Me lo creo. En plan... Si es que tienes razón. Si es que soy la polla. Cuando no... En ese momento era... Era un mierdón, tío. O sea... Era un mierd... Pero era un mierdón que sabía hablar. Sí. Entonces la gran mayoría de problemas que... Que tenía... Pues se solucionaban por... Por saber hablar. Y saber dónde estar. En qué momento. Y todo. ¿Sabes? Y... Yo qué sé. Yo me arrepiento de un montón de situaciones, tío. Que dices... Hostia. Es que si no lo hubiese hecho así... Todo hubiese cambiado mucho. Ya. Pero... ¿De qué me vale? ¿Sabes? ¿De qué me vale decir? Si no hubiese hecho esto... Hubiese cambiado muchas cosas. Pero como lo he hecho... Pues ya está. Porque Elian dijo... Que si hubiera pasado... Si no hubiera pasado esto... ¿Sí? Todo el mundo habría tenido que aguantarme... Yo con nuevos sentinels. Porque ahí sí que me iba a desahogar... Pero de muy mala manera. La purga. Por cierto... Tercer bidón del día. Me recuerdas un poco a los de las ratas... Un depósito de combustible... De la elite de la angelos. Esa facción. ¡Sí! Un depósito de combustible. ¡Sí! Es que me ha estado descontar los tíos. Son unos pesados. De hecho... De hecho... Para comentarte... Ayer nos traicionaron. Estaba yo todo tranquilo. ¿Sabes? Ahí... Después de un tiempo sin volver. Sí. Y de repente... Me mandan piratas para matarme. Lo... Lo típico. Que le salía con el culo. Porque justamente llega la nave capital. Porque si no... Si no... Si no los mandaba el sol. No te dije... Hace tiempo me morí... Porque chocaban dos lunas. Y yo estaba en medio. Ah... ¡Hostia! Un kit de reparación. Vale. Ahí no. Robert, corre. Robert, corre. Uf. Que voy con 51... De vida. Ayer 51, ¿eh? Tú, 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 tú... Ahí. Que me voy a buscar. Hostia. Qué susto. ¿Qué pasa? Nada. Que me ha pasado una moto al lado. Ah, ¿estás en rol? Sí, pero estaba haciendo misiones. Ah, vale. Y ya terminé. Es que no sé qué hacer, ¿sabes? No, para hacer raid. No tengo equipamiento adecuado. Y están deshabilitadas. Están deshabilitadas. Bueno, mientras tanto puedes farmear chapitas. Sí, literal. Eso es lo que estoy haciendo yo. Estoy aquí un poco... O sea, yo... Espera, no tienes 100 adicoes para comprarme el bricade. Hostia, yo tengo... Tengo 24 de algún momento. Es gracioso, tío. Porque, claro, yo antes con el ordenador patata que tenía... Bueno, es exactamente el mismo ordenador, solo que antes iba solamente con el procesador. No pillaba las recompensas porque se me lagueaba que flipa el chat. No sé si te acuerdas. Hostia, sí. Que yo había mis idus que... Cuando los hacía era por... Porque estábamos quietos. No, cierto. Se te iba cuando... Te movías. Y... Y ahora que puedo hacer lo de las recompensas, tío, todos los días consigo... Uno, dos, tres. ¿Chad? Sí. Claro. Estoy seis horas aquí. Pues son tres recompensas, si no me equivoco. Eran cada dos horas, ¿no? Sí, son cada dos horas. Sí, son cada dos horas. Estoy consiguiendo de martillos, tío. El martillo solamente servía para el kit de reparación. Si no me equivoco. Que yo me acuerdo cuando... Cuando... En la época esta de... Es que... Dejadselos a tal... Y es en plan... Pero si los martillos solamente son para tal... Eso... O se pueden vender y entonces por eso. También puede ser. Yo qué sé. Yo como nunca vendo materiales... Soy un puto... Un puto gumi, astio. Es como... Pero es que así consigues chatarra. Y en plan... ¿Para qué quiero chatarra? ¿Para qué? ¿Para qué? Si a largo plazo lo voy a conseguir igual. Coño, eh... Solo de farmeo como el que estoy haciendo... Eh... Tengo 500 de chatarra, creo, ya. Es que, Elian, y yo ya hemos dicho lo mismo. La chatarra no es la puta suda. Pues casi te puedes comprar más vehículos. ¿Para qué coño? ¡Quiero otro vehículo! ¿Para qué coño? Prefiero... Eh... Recursos... Antes que chatarra. Claro, en plan... Escúchame. Tengo... Tengo una moto y un camión. La moto para moverme. El camión... Eh... Para recolectar. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Cuándo mi moto... Eh... Cuando mi motero es un personaje, sí. Cuando mi personaje es un motero. ¿Qué quiero aparte de una moto? Y un camión para... La recolecta. No, pero es que puedes mejorar el camión. ¿Para qué? ¿Para que vaya más rápido? ¿Y entonces que se me pinchan las ruedas? ¿Para qué? Si yo tengo un limitador a 135, ¿siempre? Lo subieron, lo sabes, ¿no? ¿Te acuerdas que antes era 120? Ahora es 135. Y dije, hombre... Se agradece... Porque la Yamaha 120 suena a pedo... A pedo que intenta ser silencioso, pero no puede. ¿Sabes? Sí. Y... Y era un poco lo que viene a ser molesto. Ya. Ya, mon, sé que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una apuesta. Va, yo voy a mear. Ahora vuelvo. Voy a comprar una apuesta. Una placa... Ya. Aumentar. Entra. Tiene... Gracias por ver el video.